Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos La paz os dejo, mi paz os doy No os la doy como yo, como la da el mundo Que no se turbe vuestro corazón ni sea cobarde Me habéis oído decir, me voy y vuelvo a vuestro lado Si me amarais os alegraríais de que vaya al Padre Porque el Padre es mayor que yo Os lo he dicho ahora antes de que suceda Para que cuando suceda creáis Yo no hablaré mucho con vosotros Pues acerca el Príncipe de este mundo No es que él tenga poder sobre mí Pero es necesario que el mundo comprenda que yo amo al Padre Y como el Padre me ha ordenado, así actuó Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús El trozo del Evangelio que hemos leído es parte de la última cena En el Evangelio de San Juan Y es Jesús que va anunciando, aunque de forma extraña Y los apóstoles les debió costar mucho entender nada de lo que decían Pero bueno, era necesario que Jesús lo fuera explicando así Para que después creyesen con más fuerza Y se diesen cuenta de todo lo que estaba pasando Aunque no lo entendiesen demasiado en el primer momento La paz os dejo, mi paz os doy No la doy como la da el mundo Que no se turbe vuestro corazón y sea cobarde ¿Por qué dice todo eso? Pues porque está a punto de la pasión Si esto lo explica el Jueves Santo Esa noche empezará Ya en el Huerto de los Olivos Este, esta oración Pre, prepasión Donde sufrirá Según algunos más incluso Ahí en el Huerto de los Olivos Que en la misma pasión Aún sufriendo muchísimo en la pasión Que no se turbe vuestro corazón Os doy la paz Todo eso justo antes de morir Y antes de lo que es la pasión Y antes de que se disgreguen momentáneamente los apóstoles Y se encuentren como si todo acabase Y sin embargo Él quiere dar esa paz de fondo La paz de Cristo Y sobre todo se les pide Que no se turbe el corazón Que no se agobardéis Si me amaréis de verdad Os alegraríais porque voy al Padre Os alegraríais porque en esto está la salvación En que yo me doy Siguiendo lo que quiere el Padre Me doy a la muerte Y no me matan el diablo No tiene poder sobre mí Sino que él mismo se entrega Para eso ha venido Para dar la vida por nosotros Todo eso en ese momento No debían entender nada los apóstoles Pero les fue muy bien Para después entenderlo todo Para que cuando el Espíritu Santo En Pentecostés los ilumine Se den cuenta De que eso no fue un accidente De que eso no fue una desgracia De que eso no fue Una bajada de guardia Por la cual cogen a Jesús y lo matan Sino que todo eso estaba En el plan salvífico de Dios Para la salvación de los hombres Y en ese mismo plan salvífico Aunque no está hoy en el Evangelio Está esa misión De ir por todo el mundo Y anunciar el Evangelio Y es lo que vamos viendo En la primera lectura de hoy Hoy vemos esa final Del primer viaje apostólico De Bernabé y Pablo Bernabé predica En algunos lugares Se le ponen en contra Vienen incluso gente De otras zonas Donde ya ha predicado Para hacerle la guerra La guerra dialéctica Contra Pablo Pero incluso a incitar a la gente Y empezamos a ver aquí Las palizas que se lleva Pablo Por predicar el Evangelio Tantas veces lo de él Le aparizarán Y lo dejarán medio muerto Porque él es muy claro Muy claro en el sentido De que no es fariseo No es de los que Bueno, sí que es fariseo Porque él era fariseo de origen Pero no es de este estilo fariseísta De decir las cosas sí Pero de ser muy diplomático Políticamente correcto De eso nada Decía las cosas como están Y eso generaba Muchos enemigos Y así vemos Como lo aparizarán Y después de cada paliza Se recupera Vuelve a predicar O en ese lugar O en otros Por ejemplo Aquí se nos dice Claramente Como Por ejemplo Después de la paliza Vuelve a la ciudad Pero al día siguiente Con Bernabé Se va a Derbe A predicar en aquella ciudad Después a Lista Y después vuelven A todas las ciudades Donde han hecho Las primeras comunidades Y entonces ahí Ordenan Presbíteros Esos que cuiden Las comunidades Y les den al menos Esos Primeros Sacramentos Para que puedan llegar a ser Esas comunidades cristianas Que después Más adelante Volverán a visitar Y que quedarán Siempre también Con cartas Y enviados Que irán enviando Para mantenerlas Para que vaya creciendo La fe En este caso En Asia Menor Donde están En la actual Turquía Dice que entonces Designaban presbíteros Oraban Ayudaban Los encomendaban Al Señor Y después de predicar En Perge Bajaron a Talía Y se embarcan Y vuelven A Antioquía Aquella primera comunidad Que es la que les ha enviado A predicar Allí vuelven Y explican Las cosas Vemos aquí Realmente Lo que representa Una iglesia apostólica Que se encarga De predicar Que se preocupa Por la salvación Que no le preocupan Los números Si son muchísimos O pocos Lo que les preocupa Es que conozcan A Cristo Y aquellos Que se convierten Vivan en la fe Como hijos de Dios ¿Verdad? 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 ¿Verdad?